Bueno, pues él es Wilson Wilson Winston Es un gatito macho No tiene más de Dos o tres meses Y ahorita está cenando Ahí le pusimos su camita Que es una cajita, por lo mientras Pero le gusta Meterse en esa bolsa Se le hace más calientita La historia de este gatito Se trata Que iba en el coche con mi novia Y su hermana Y se nos atravesó Entonces decidimos Traerlo a Aquí a la casa En la tarde le dimos un baño Porque estaba muy muy cochino Bueno, este gatito Tiene los ojos azules Muy muy bonitos Y es muy dragón Pero eso es bueno Mañana lo vamos a llevar Al veterinario Y bueno Ahí está Winston ¡Gracias! ¡Gracias!